El día de ayer el Ayuntamiento de Jojutla dio a conocer que este gobierno entregó un predio a la Fiscalía General del Estado, de Justicia del Estado, para que se haga un centro de justicia para las mujeres en la zona sur. Mire, interesante este tema, la intención, dijeron, es que se construya aquí en Jojutla, este centro de justicia para las mujeres que atienda a niñas, adolescentes y mujeres de toda la región. Ahí tiene usted esta ceremonia en donde el alcalde Juan Ángel Flores y el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, firman este convenio, esta donación, este documento que le cede el gobierno de Jojutla. Se trata de un predio de 4,171 metros cuadrados, ubicado en la localidad de Tlatenchi. Ahí se habrá de realizar este centro, que contará con servicios especializados integrales e interinstitucionales para atender a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, mediante la coordinación interinstitucional, no solo de la comunidad de Jojutla, sino de todos los municipios de la región. ¿Qué le parece más que interesante este tema? En donde habrá ya próximamente, eso sí, no se dijo, no se sabe, cuando Centro de Justicia para las Mujeres, aquí en la región sur del estado de Morelos, para atender a todos, todos los municipios de esta zona. Interesante, sin duda, y recordamos que el fiscal dijo que han ahorrado, tienen dinero, se van a comprar un helicóptero, van a poner una oficina de atención a la diversidad sexual, una oficina también de atención a la población indígena, eso dijo el fiscal, y ahora vamos a ver cuánto pueden ahorrar para construir este centro, aquí en Jojutla y en Tlatenchi, ahí se encuentra.